En realidad, como dice el arquitecto Sergio, estamos visualmente correctos, aniveladamente correctos y visualmente incorrectos, entonces lo ideal es estar visualmente correctos, porque el cliente no va a saber si está anivelado o desanivelado, va a ver que está mal porque se ve mal. No va a saber si hay 3 centímetros de desnivel, va a ver el brinco entre la nueva techumbre y la vieja. Sí, entonces preferiría tener algo visual agradable que tener una nivelación correcta. ¡Gracias! No, es un detalle muy pequeño. Sí, que ya cuando lo empiezas a ver, como que dices, sí es cierto, ¿verdad? O sea, viene la pendiente hacia este punto, ¿verdad? Te puse la caña para que viera esa diferencia. A ver. La mesa ahí, para que lo que hay que observar es dónde inicia la parte superior del perfil y donde termina comparado con la losa para que, para que alcancen a notar ese desnivel a ver donde... ahorita por abajo esta todo, todo anivelado con la losa pero por arriba, por el frente tenemos una linea azul marcada acá Amel que es donde debería, de terminar la losa que es la separación que tenemos allá, entonces de la linea azul hacia arriba no alcanzas a ver o no, hay que mover los escaleras aquí hay dos líneas no, es el otro lado, si quieres bájate para mover la escalera a ver... ¿Quieres morir o qué? ahí yo creo gracias, gracias, gracias mis hermanos a ver, entonces... aquí tenemos trazada una línea en color azul ajá, que sería esta exactamente, la cual la sacamos con referencia al nivel final de la losa en aquel extremo o sea, esta línea es el... es el nivel superior de losa es el nivel superior de losa entonces, hacia acá se levanta eso ¿sabe? ¿todo esto? exactamente que son dos centímetros, no es tanto, ¿no? exactamente entonces, ese es el error que traemos de un extremo a otro pero tenemos más no que otro que por otro lado este sería... son cuatro, más o menos hasta aquí pero a ver, no entiendo, por ejemplo, ¿esta línea qué significa? esta línea es la correcta de allá pero esta línea es la que debería ser anivelada desde allá ajá este perfil debería dar aquí este perfil debería estar... este, esta línea ajá este, este, es realmente la línea de allá la nivelación correcta de allá ajá no podemos dejarla con esta altura porque esto que tienes aquí lo verías abajo lo verías acá eso fue lo que nos bajamos está igual así nos bajamos esa diferencia para poder tirar... para fijarnos a la losa ya existente para tener una buena... visual y ahora claro si subiéramos o sea, si subiéramos todo este perfil para quedarnos alineados allá arriba en el lecho superior ya tendríamos... se vería un súper salto, ¿verdad? sí, también ya lo había puesto, ¿eh? ¿sí? tengo foto o sea, se apuso y ahí fue cuando ya Manuel se dio cuenta de ese nivel no me gustó y se tuvo que volver a poner pero como... como me dijo Manuel o sea, eso lo vamos a ver hasta que lo empecemos esos errores no se pueden dar cuenta uno hasta que empiezas no hay manera ¿y cómo te vas a dar cuenta tú si... este tiene cuatro centímetros de aire nunca? sí, sí, sí hasta que pases niveles empiezas a atrasar no hay manera de saberlo y esas cuadras y... entonces digo, para empezar con la estructura ese fue la... el primer detalle que nos encontramos con lo ya construido y la otra sería dejarlo a nivel y picarle a la losa, ¿verdad? no, pero ¿cuánto vas a gastar el tiempo? ¿cuánto vas a invertir? y la diferencia, como dice Sergio este... se absorbe es que ahí entra ya lo que mencionaba o sea, depende de qué tan grave sea el detalle o sea, como dices podríamos hacer eso pero ¿vale la pena para el desnivel que tiene? creo que no si fuera más ahí sí entonces es lo que te mencionaba pensar ya en demoler rebajar pero... pero a ver si eso fue... si nomás son cuatro centímetros los que hay que demoler ¿qué tanto se demolería? o sea, podríamos hacer como una trampa no de... demoler solamente esta zona sí solamente este... el pico no creo que se tenga que demoler hasta acá o sí yo creo que sería... ¿hasta dónde? sí, sí, sí el punto más alto sería este ajá o sea, empiezas a demoler aquí y vas demoliendole como hasta acá a dónde sí, o sea... y lo mismo para allá sería como ese Sergio lo más crítico lo más innecesario ya en este momento no es que sea mucho o sea, la zona es poco pero... el detalle no lo va a percibir el ojo humano o sea, ni tú como arquitecto o yo que podemos tener un mejor ojo para esos detalles no lo percibimos entonces rebajar esta área que no es mucha pero lo que rebaja vuelves a rezanar es pérdida de tiempo y dinero cuando se puede resolver adecuándote lo que ya está y es algo pequeño eso iba con que qué tan grave es el detalle y de qué manera se puede resolver este se puede resolver de una manera muy fácil porque es pequeño el detalle ahí creo yo que no tenemos que entrar en temas como de pensar si relajamos o no porque es bastante pequeño o sea, a eso iba más que nada más corto exactamente por eso, o sea, más tiempo es más corto que no es muy significante es pequeño el detalle pero sí se puede resolver de una manera más fácil este tipo de detalle para más grave es donde pienso yo que no yo sí me quedo pensando porque fíjate ahorita la podrían volver a subir hacerla todo a nivel y ya cuando quede ese pico nos traemos una persona en un día le demuele y en otro día le rezaba y ahí te va la loza de concreto tiene una capa no muy gruesa probablemente vas a pegar varilla y aparte vas a empezar a bloquear la loza y vas a tener que darle más por allá no sé si lo explico siempre la loza de concreto y el concreto es una correcta solución que puede llevar a otra cosa que ataca el problema de raíz o sea, si es correcta la solución pero es meternos en más bronca y arriesgarnos a que nos salgan más broncas incluso simplemente con la pura vibración del corte puedes dañar la loza más por allá que de hecho aquí hay una fisura aquí se alcanza a ver una fisura y aquí sale la fisura entonces eso puede hacer que la loza más por allá tenga un resentimiento de de fabricación o de mal colado ajá y tengas que quitar cuantos centímetros vale hasta el fondo porque no sirve la loza pues si digo eso si ya está tal vez muy extremo si pero el punto es que las dos soluciones son correctas y las dos soluciones ambas solucionan el problema simplemente una es más complicada que la otra aquí la cuestión es decidir por cual nos vamos más que nada de acuerdo lleva el miedo de que si ibas a invertirle cinco mil ahora vas a invertir diez y si sale un percance van a ser veinte o sea y ahorita la llevo mucho ruido ahorita es ver el salto ver el desfase no se va a ver pues ya no se va a ver cuando tengas la cubierta es correcto ahorita te hace ruido pero la realidad es que con la obra finalizada a nadie le va a hacer ruido y el otro tema aprovechando que estás aquí era el voladito de este lado a ver este voladito en el proyecto tenemos la techumbre hasta el límite del terreno ajá lo que yo te he mencionado es que este domo la única preocupación es no quitarle la luz pero digo con la porque estamos haciéndolo en escuadra verdad es cierto o sea aquí la cubierta nueva llega hasta este paño bueno hasta acá y da la vuelta hasta el límite del terreno no hasta donde llega el volado o sea llega hasta el límite del terreno llega hasta el límite y vuela todavía diez centímetros hacia el frente entonces creo que por la altura no le quita mucha luz por como sale el sol pero es el detalle que te quería comentar aquí lo que más me preocupa más que todavía el sol porque es un baño ajá es el agua pero le cae la lluvia directo y hasta donde se no ha tenido problemas de de filtración de agua pero fíjate imagínate ahí hay un bajante verdad o que es eso o un respiradero que será ah es un respiradero no es un respiradero no creo que sea un respiradero no porque ahí baja el muro que es un extractor no estamos chiquitos ajá también se ha perdido lo mismo cuidado con estas macetonas si no la pises no debería de pisarla oye cuidado vaya o sea nos dice cuidado y se quiere morir a ver y ahí por ahí se les mete el agua o que no no se ha metido el agua nadie se ha quejado de que se le mete el agua por eso digo que es un tubo que está ahí ajá no sé para qué es ese tubo si se les tiene que meter el agua por ahí no probablemente sí deberían de levantarlo un poquito más y ponerle otro segundo o sea ahí está el codo no se ha quejado de que se les mete el agua por ahí eso sí es que lo que yo digo es que si hacemos la cubierta esta cubierta que el paño llegue a la boquilla pues el agua le puede caer ahí no sí pero es lo que te digo es actualmente le cae directo a toda la lluvia ahí eso sí más que nada yo lo que pensé es en la luz por la luz pero creo que no le quita mucha luz y si acaso pues es durante una hora al día que le va a quitar luz tal vez no sé pero cuál era tu sugerencia no no la sugerencia o más bien tema aclarar es decir si lo sacamos o más bien lo terminamos donde termina ya al paño exactamente pero pues tampoco estaría mal verdad y fíjate no es necesario volarlo hasta allá pienso yo porque ya no le sirve a nadie verdad yo lo había pensado no más por el agua pero es cierto o sea la gente que va a estar conviviendo o que va a estar disfrutando de la sombra de esta techumbre esta de este lado aquí va a haber macetas acá no va a haber nada entonces necesario no es entonces no la dejamos hasta allá estamos a tiempo de definir eso no sabes que tienes toda la razón eh dejémoslo así dejémoslo acá y quizá con ese material nos podemos ahorrar y con ese dinero hacer el trabajo de de nivelar la losa si quieres hacerlo sí sí o sea yo no lo veo necesario la verdad ¿por qué no le decimos Andrea? sí a ver le pueden ajá le pueden llamar porfa sí yo creo que son son esas decisiones que que siempre se tienen que rebotar con los clientes ¿no? o sea los clientes deben de saber número uno que después de un presupuesto siempre puede haber extras siempre puede haber imprevistos eso siempre es importante ser muy claros ¿no? y transparentes pues o sea que no digan que oye ves que no te dije pero pasó esto ya fue porque lo pagamos pero ahora no lo debes entonces eso tú sabes que eso es lo que les molesta más a los clientes porque luego dicen pero ¿por qué lo pagas sin decirnos? sin decirnos exactamente entonces pues vamos diciéndoles vamos viendo de qué se trata vamos viendo de qué lado más que a la iguana a ver eso no sé si tiene sentido jajaja excelente ella es nuestra querida hola cliente en este momento fíjate tenemos un tema esta cubierta tú la ves plana ¿verdad? o sea la ves plana la ya existente ajá la losa sí está hacia abajo ¿verdad? ok pero más bien está hacia abajo pero hacia allá mira vente de este lado ah está como caídita ok hacia la esquina se cae un poquito sí 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 se cae justo cuatro centímetros ya y no en buena allá ¿verdad? hay dos hay dos soluciones eso es más que era lo que te debemos preguntar cuál prefieres sí o sea qué prefieres ahí te va filosóficamente qué prefieres continuar el error y taparle el ojo como dicen al macho ajá o arreglar el error de raíz yo digo que digo o sea no sé qué harían ustedes la verdad igual es muy mínimo lo que se va a notar ¿no? o sea si realmente lo continuamos así o sea porque si no tendría que casi casi rehacer todo esto ¿verdad? no rehacer pero sí tendríamos que un show lo rasparíamos tendríamos que picar por abajo la losa pero yo creo que así si ni siquiera se o sea no creo que se note vale digo yo ni lo había notado de nombre y ya pues no hasta ya no me ha notado cuando me ha notado este era justo mi foto esto es México jóvenes Es que ya se hizo así Sí, lo que yo decía era Hagámosla bien, piquémosle Rebajémosle, enjarrémosle Otra vez, pero nadie Me apoya Son más o menos de 3 a 4 centímetros Entonces si nosotros nos ponemos Derecho como debe de Queda un huequito ahí que tú vas a ver Como si estuviera hecho el pecho Entonces mejor nos ajustamos A lo que ya existe ¿Para lo del agua va a ser un tema también o no? No, porque arriba va a seguir teniendo pendiente Eso no hay preocupación Por el agua, más que nada Es algo estético ¿Sí entendiste eso del desnivel? ¿Pero creen que se note mucho Hace cuántas citas de que aquí parado A menos de que sea un poquito hacia abajo Eso me da igual O sea que se note mucho, mucho, nada Si nosotros nos ponemos a nivel Y dejamos ese error así Sí se va a notar Sí, porque tú tendrías Porque tendrías Hace cuenta Este poste Este poste ahorita está Está alineado ¿Verdad? Entonces realmente Su verdadera posición Es 4 centímetros más arriba De hecho mira Si te puedes ver Para este lado De este lado se nota Ay perdón No sé si lo que haces A ver Cuidado Una línea azul rayada ahí Sí Ahí debería de estar Ahí debería de estar Ah pues dices un montón No te creas No creo que Si nosotros nos alineamos ahí Va a quedar abajo Algo que no está allá Entonces va a ser como si estuviera chueco A pesar de que no está chueco De hecho siento que hasta si se ve una pequeña curvatura Yo ya la empecé a ver Yo ya la empecé a ver Sí yo creo que sí se ve un poco No la verdad Digo si se puede O sea si se puede corregir Igual ya nada más Este Yo digo que sí estaría mejor la verdad Es que yo también digo O sea No es un montón Igual si se puede corregir esta área de lujo La verdad el tiempo a mí no me importa Y ya nada más me avisas O sea lo que hay que hacer literal es O sea colocarla bien Donde va Sí Y esa diferencia Pasarlo Picarle Hasta demolerle todo eso Sí pues ya Y se corrige básicamente Y volverle a enjarrar Ajá Ahí está bien La verdad digo La verdad yo creo que Para que ya quede bien Bien Sí para que ya quede bien Sí no 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 Yo pensé que iba a ser algo así como Eh sabes dije pues pago Pero es que sí está algo No pero sí Es que a ver Ahí ese es otro problema ¿Por qué? Porque ahí es donde entra Es un tanto así ¿verdad? Sí Y ojo Y si no lo rebajamos de abajo No pasa nada Porque todo eso no se va a ver La idea es rebajar lo de abajo La idea es rebajar lo de abajo La idea es rebajar lo de abajo Y si se sube por ejemplo Ese metalito Bueno así como habíamos dicho Para que quede perfecto Va a quedar nada más Un cosito así abierto ¿no? Pero eso sí se puede ver No tan bien Porque vas a ver como un escalón En la cubierta O sea tú por ejemplo Llegas sin saber Qué está derecho y qué no Y ves eso y dices Oye te dejaron el techo Entonces la varilla O sea si nosotros empezamos a romper Sale la varilla Y como la levantas O sea quizá Quizá lo único que tenemos Para quitarle Son dos centímetros Y va a quedar de otra manera Y va a quedar de otra manera Y de todos modos Va a quedar el detalle O sea por eso yo insisto Que es la opción Correcto Que se quede el Que se quede el Ajá Exactamente No 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 Que no haya brinquito Que no haya brinquito Dejarlo como está Ok Que está ajustado A lo ya existente Ok Tú la ves Digo además de la curvatura Que se vea el centro También sería meternos ya A más O sea hacer más O sea Yo no la veo No no Solamente si alguien te dice Pues No lo percibes Con el ojo Nada más porque lo medimos Sabemos Es que lo que dice Esto de la vigas Es cierto La varilla que va a estar ahí Se cuento que va a ser un caos No sabemos Si nos metamos en el ojo O no Pero al rebajar la losa Vamos a saber Qué tan Aparente Pero no va a haber Más de tres centímetros No va a ir más de tres O sea Y menos por abajo Por eso te digo Esa solución a mí Se me hace muy Muy problema No entonces creo que No entonces igual Que continúe La neta O sea porque así Nos ahorramos de la asuncia Que se vea el brinco ahí Y yo no creo que alguien Se vaya a poner De que uy no Y ahorita tú ves Por arriba ese brinco Pero estamos hablando Que tú vas a tener Una techumera aquí Y jamás Plana pues La neta Si a mí no me hubieran dicho Ah igual no me hubieran dado cuenta No pues tienes que cargar También con Con esta frustración Y la responsabilidad Sí porque va ¿Qué va a tener luego Oye así te voy a decir No se ve un poquito Caída para acá Pero A mí me da igual La verdad O sea yo creo que Si está bien así Que continúe Y ya nos ahorramos El asunto De tenerle que picar La varilla La varilla y todo eso Porque es igual Si tienen razón De que no sabemos Qué hay adentro Digo no creo que Son bloques Y nada más No es concreto Y un hormigón No tiene más de dos centímetros De recubrimiento Entonces si lo que le tenemos Que ganar son cuatro No se va a poder Entonces creo que eso ya resuelve No pues ya Exactamente O sea jamás vamos a tener tres ahí abajo No ni el caso La verdad es que sí tienen razón El asunto de continuar Lo siento que sí Es lo más Lo más sostenible Como están haciéndolo está bien Digo la verdad Siento que es mucho show También empezarle a cambiar Toda la estructura De lo de acá ¿No? Sí Hecho Entonces Excelente Muchísimas gracias Yo confío en ustedes Por ejemplo Este si lo podríamos Arreglar Este que ven aquí al centro Ese si está sencillo De arreglar Porque debe ser una nada Lo que está hacia abajo De aquí De aquí al centro La loza No pero yo creo que Sí La verdad Este de acá sí es mucho Y nos preocupaba Para que se viera Aquí no se va a ver No yo digo Porque este si está sencillo De arreglar Para lo que quieran Está acuñado ahí Sí, sí, sí Se colgó Entonces ahí sí es rebajarle Pero ahí sí es poquito Ahí sí podríamos De hecho va a ir O sea va a ir prácticamente Al mismo Al mismo A la misma altura Está súper bien la altura La neta Como que nunca lo había pensado Sí La verdad está súper bien Lo voy a ver así Cuando lo aprieta Sí Perfecto Súper Excelente Muy bien Perfecto Entonces ya Yo nomás quería verificar Y acuérdate que el 4 Es de la suerte No, fíjate que para mí La suerte es de como el El 1 Yo la vi que lo estaba haciendo Y le dije Chino Le vi que sí Ya vi a Manuel quitando otra vez Todo Yo le había dicho que sí Pero a ver Cuando dijeron de rebajar eso Yo dije No, no creo que sea buena idea Es que es cierto Es que es cierto Ya después dije No O sea A lo mejor le rebajamos arriba Ya para que se vea parejo Y le ve todo lo que se vea arriba Esa diferencia Esa diferencia Se percibe Se percibía abajo Entonces No, no Y Para empezar Cuando la puse La primera nivelación Me fue medio centímetro A los extremos Dije Para que quede la lámina Perfilada al ras Pongo la lámina Pongo el perfil Lo termino de poner Y veo que el tubular Está arriba De la cuneta Que tú estás sugiriendo Que hay que rebajarle Está el perfil arriba Hay una cuneta Haciéndole así No, no puedo dejar Que el agua Pegue en el tubular Si La idea es que quede abajo Quítenlo Y bájenlo otra vez Y ya lo ponemos otra vez Y ya estaba instalado Y veo la diferencia De la visual De este lado Estaba 3, 4 centímetros Arriba De la parte Aparente Ya que estaba al ras Sergio No me gusta ¿Qué hago? Este Esta visual Está fea Y le mando fotos Veo la visual Entre los dos Aclaramos ¿Sabes qué? No, si tienes razón Bájala La bajo Y eso fue lo que resultó Ya era la tercera vez Y tú vienes Y me sugieres una carta Ahora tú me odias ¿A quién le mandamos saludos? Pues a toda la JM Corporation Esto Saludos a la JM Corporation Sí Están viendo desde casa Les voy a pedir Mucha limpieza Sergio No tenemos No tenemos Hay que comprarnos Un escoba Sergio Un trapeador Hay que tener plásticos Aquí Plásticos O sea que no estén caminando Directamente en el piso No, aquí lo que tenemos Es que no teníamos Cartones ¿Sabes qué? No, aquí más que plásticos En el piso Tiene que haber cartón Porque es el problema Del caminado Cualquier cosita Que de hecho también Deberíamos de tener cartones aquí Hay que estar preparado Porque los accidentes Pasan Siempre pasan Yo voy a decir Que traiga todo Para que lo traiga Sí, sí, vamos Tendiendo cartones Que lo traiga Sí, porque No tenemos más experiencia Es que ya nos ha pasado El otro día se nos cayó Un vidrio templado En una placa de mármol Ah, sí Pero y ahí A lo que le pongas Cartones Lo que seas Llega el piso Temprado Y daña la pieza Pero quizá con el cartón No hubiera robado No, sí, cómo no Es muy pesado ¿Sí? Le rompe el cartón Y no, y sigue Porque es como un cuchillo ¿Cómo le tienes un cuchillo? El cartón no lo va a detener Tendría que haber sido Cartón y unas colchas Y, ¿sabes? Sí, un cojín Un cojín Tenemos que tener unos cojines Bueno, ya me voy Vámonos Jóvenes, espero que hayan disfrutado Este video Como en los viejos tiempos Hemos vuelto a las andadas ¿No sé qué otra paredes? ¡Adelante! Jóvenes, espero que hayan disfrutado